Estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste de irte Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste de irte Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Te estoy buscando Te estoy buscando No dejes que muera Miradí que muera Sin decirte adiós